hola amigos pues miren acabo de soltar un viaje aquí en el aeropuerto y les voy a les voy a mostrar algo ya que pues siempre todos los 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 choferes de uber sufrimos para por usar un baño entonces les voy a mostrar les voy a mostrar un truco cómo usar baños públicos sin que te cachen bueno pues aquí estamos en el en el hotel en un hotel de prestigio de aquí de de la ciudad de de bellevue entonces pues nada más ustedes pasen como si nada como un cliente normal y busquen el baño y lo pueden usar y es así el truco miren ahí están los baños y pues usamos baños de lujo pero miren nada más y este es un truco algunas veces ustedes no pregunten y puedo usar el baño usted estas métanse nada más que tienen vestirse vestirse como el compa rala así como tipo ejecutivo y este es el truco porque usualmente a veces soltamos viajes en los aeropuertos del aeropuerto hoteles yo busco un hotel tengo ganas de hacer el baño la pipí o lo que sea hasta haciendo mi carro y usted sienta ese chingón es así nada más vístanse como el compa rala pues no nos corran pero si los regañan si los regañan no me voy a echar la culpa amigos ok cuídense un truco más como usar un baño de un hotel ok algunos los tienen cerrado por la pandemia pero ustedes intenten lo compa rala pero siempre la vense las manos donde está el champú wow este champú es VIP este es un hotel que se llama el Hyatt este es un hotel muy exclusivo muy bonito de de puros fifís dicen en México entonces pues les paso ese truco ya que a veces sufrimos pero miren chido hasta alrededor del espejo como si sigo igual de guapo COMPAR me lo juro que yo antes era bien tímido pero me doy cuenta que me doy cuenta señores que el mundo es de todos el mundo es de todos qué rollo con pollo hay que gozar hay que gozar este mundo porque hoy estamos vivos mañana quién sabe Ya me voy porque Me van a regañar porque dejé el carro estacionado Nah, pues no, aquí no me le van a echar la grúa Y ya que sí Que si ustedes están cansados Les voy a enseñar algo, miren Si ustedes están cansados Pueden venir y acostarse un rato En un sillón Y pueden hasta doblar la pata Señores, miren ¿Dónde anda el compa rala? Hijo de su No hagan esto Porque si les llegan a regañar Van a decir que yo tuve la culpa, miren Y como está medio frío, pues ahí tengo la Miren, miren Ay, a veces cuando me siento así Medio cansado, estaciono la camioneta Y me busco un hotel con una buena sala Miren, aquí ustedes actúen como si Todo es uno Ellos no te discriminan Ellos no te pueden discriminar Porque, pues no saben si soy un cliente ¿A poco no me miro como un cliente? ¿A poco no me miro como un cliente de este hotel? Ustedes, dejen ahí en sus comentarios Si ustedes llegarían Y me correrían Dejen los comentarios Ya me voy Ya me voy Porque Porque si no No voy a alcanzar a hacer dinero Por andar mostrándoles Por andar mostrándoles los trucos Los trucos de Miren Y a veces ya cuando Cuando quiero hacer Este Pues miren Es más Es más, miren Les voy a enseñar algo Les voy a Vamos a robarles un poco de agua con fruta Miren Les vamos a robar un poco de agua con fruta Miren Wow ¿A poco no está chido? La agua no se le La agua no se le niega a nadie Señora Wow No hagan esto No hagan esto chamaquillos Porque Los van a Los van a Los van a regañar Miren Allá está Híjole Allá está la morena La dejé solita por andar La dejé solita por andar Robando baños Cuídense mucho El compa rara Híjole